El tiempo de respuesta es igual y no vamos a tener ningún tipo de demora en la ruta y como se pueden dar cuenta a media que nosotros nos vamos moviendo, se va moviendo también el GPS Una de las cosas que más se me complican a mí es el tema de la ubicación No encuentro ni la más mínima dirección si no me apoyo de un GPS Tráiganle una falda a la niña A lo que me puse a pensar, ¿qué pasaría si yo me tuviese que ubicar en un medio de transporte diferente a un carro? Por ejemplo, en una motocicleta no podría estar viendo la ruta directamente porque tendría que tener el celular y sería un alto riesgo Así que me puse a investigar un poco en la red y pude encontrar este maravilloso dispositivo Quiero darle la bienvenida a este maravilloso video Yo soy Manuel, creador de contenido para JXR Ultra Store y aquí damos start Esta es la pantalla Carporite 702 BMW Es una pantalla de 7 pulgadas la cual nos va a dar la posibilidad de tener todas las aplicaciones que tenemos normalmente en una pantalla de auto Android Auto, Apple CarPlay Podremos responder llamadas, escuchar música, controlar por Bluetooth, controles por voz Y algo que vamos a comprobar en este video es que si con tan solo 10 minutos vamos a poderla instalar Al destaparla lo primero que encontraremos es la pantalla Que en un momento la estaremos verificando En la parte inferior encontraremos varios cables Este primero nos va a dar la posibilidad de conectar esta pantalla a las motocicletas que incluyen un puerto USB Pero no te preocupes que si tu motocicleta no incluye ese puerto en unos instantes les enseñaré cómo conectarla Y es gracias a este cable Este cable va a ir conectado directamente a la batería de nuestra motocicleta y el siguiente conector será a la pantalla Viene con las diferentes herramientas para poder instalar el brazo de agarre directamente a nuestra motocicleta sin la necesidad que tengamos que comprar aditamentos adicionales Un pequeño fusible de repuesto en caso de que se nos llegue a dañar el que incluye originalmente esta pantalla El manual el cual se los enseño pero no vamos a necesitar porque yo en este video les voy a enseñar todas las características de uso que puedan utilizar con este dispositivo Me encantó que la pantalla venga con este protector de pantalla Pasando a verificar a detalle la pantalla vamos a poder encontrar que en la parte superior incluye este protector El cual nos va a permitir que en días de lluvia no vaya a caer mucha agua en la pantalla Aunque esta es resistente al agua En uno de los costados encontraremos un botón para poder encender la pantalla y en la parte inferior el adaptador para poder colocar nuestras micro SD El brazo de agarre con el que ya viene de serie es bastante resistente y como se pueden dar cuenta por más fuerza que yo le haga no se va a mover La motocicleta que vamos a utilizar para poder instalar esta pantalla es una Honda CB125F Y en este punto quiero agradecerle a mi novia por prestarme la motocicleta porque yo la verdad no manejo este tipo de vehículos Pero me va a servir muchísimo para poderles enseñar todas las características de uso de este gran dispositivo El lugar ideal para poder instalar esta pantalla es en el manubrio frontal Así vamos a poder tener la mejor visibilidad de todo el contenido y además de ello no vamos a obstruir nuestra visión Para la instalación en esta oportunidad tenemos que llegar hasta el apartado de la batería Sé que no todas las motocicletas tienen la batería en el mismo sitio Pero se pueden hacer más o menos una idea para que puedan llegar al mismo punto Para poder instalar esta pantalla no tengo que hacerlo con este agarre que viene ya de serie Por ello le tengo que quitar los tornillos para poderlo desarmar Porque voy a utilizar otro de los agarres que tiene este contenido El cual es esta bola circular la cual voy a ajustar y luego paso a ponerle el tornillo Este paso es un tanto adicional no es necesario que ustedes lo hagan Pero yo lo hago por un tema de estética y es el tema de poder ponerle un poco de estaño a los cables Esto lo hago con el fin para que la conexión sea un poquito más grande y que podamos dejarlo muchísimo mejor adherido directamente a la batería Insisto, este apartado es un tema de estética, no es necesario que tú lo tengas que hacer Yo voy a pasar el cable por en medio de esta zona para poderlo dejar lo más cercano posible al manubrio Y luego ahora sí ya teniéndolo bien medido voy a poder pasar a instalarlo a la batería Y para instalarlo en la batería lo único que tengo que hacer es quitar un poquito el tornillo de la batería y luego pasarlo a ajustar Recuerden, el cable negro es el negativo y el positivo es el de color rojo Todas las baterías tienen el símbolo menos para negativo y el símbolo más para positivo para poderla instalar Luego de hacer las dos conexiones de la batería ahora sí puedo pasar a hacer la instalación del brazo de agarre Y para poderlo hacer no es tampoco muy complicado, solamente tendremos que quitar estos tornillos y pasarlo a acomodar en el lugar en donde nosotros deseamos tener esta pantalla Y cuando ya queda bien instalado esto no se mueve y es bastante resistente Ahora sí vamos a hacerle una apertura lo suficientemente amplia para poder instalar esta pequeña bola para poder dejarla adherida al brazo El resto de cable que por cierto es bastante extenso lo vamos a cubrir de la mejor manera para que no vaya a quedar estorbando o se vaya a salir de la motocicleta Luego de que hayamos hecho eso vamos a proceder a cerrar la carcasa de la motocicleta y vamos a ajustar sus tornillos Ahora sí pasemos a conectarlo y verifiquemos si lo que acabamos de hacer es correcto Y efectivamente pasamos a verificar de que la pantalla en estos momentos está encendiendo Y no es necesario que nosotros prendamos la motocicleta porque con solamente la conexión la pantalla prende Y si tú mi amigo estás interesado en adquirir esta pantalla te estaré dejando los links de compra directos mediante en la descripción O en el comentario fijado que les estaré dejando en este video Si hacen la compra mediante esos links me estarán apoyando para que pueda seguirles trayendo contenido de este estilo bastante jugoso a todos ustedes ¿Pero qué pasa si no suministramos la suficiente potencia de voltaje a la pantalla? Bueno en este caso yo tengo conectada la pantalla al USB de mi carro y como se pueden dar cuenta está parpadeando Eso es porque la entrada del USB solamente suministra 5 voltios y esta pantalla necesita mínimo 12 voltios Ya teniendo dada esa explicación para algunas personas que seguramente pueda llegar a tener esos inconvenientes paso a enseñarle las características de la misma Podremos subir y bajar el volumen tanto de nuestra voz como del contenido multimedia que nosotros vayamos viendo en la pantalla En la siguiente opción vamos a poder modificar la ecualización de la música directamente desde la pantalla sin la necesidad de entrar a los ajustes en nuestros celulares Luego encontraremos el apartado donde veremos todas las conexiones Bluetooth que ya tengamos en la pantalla teniendo la posibilidad de administrarlas Vamos a poder bajar y subir el brillo al 100% Tendremos una opción para cambiar en los diferentes wallpaper que vienen de serie con esta pantalla El tema del voltaje que les enseñé hace unos instantes teniendo la motocicleta apagada vamos a tener 11.7 voltios Pero al nosotros encenderla como se pueden dar cuenta se regula a 12 voltios En las configuraciones vamos a poder cambiar el idioma no se preocupen no viene completamente en inglés también encontraremos español y muchísimos idiomas más Encontraremos un apartado de Wi-Fi el cual nos va a permitir conectar nuestro dispositivo para que la pantalla transmita Apple CarPlay o Android Auto Y también encontraremos para poder emparejar nuestros dispositivos por Bluetooth En el menú frontal encontraremos diferentes opciones como para poder acceder a nuestra micro SD Escuchar nuestra música, utilizar el teléfono o en su defecto apagar y prender la pantalla Que como se pueden dar cuenta pulsándola volvemos a prenderla Salida de audio Y por último encontraremos Android Auto y Apple CarPlay Para poder acceder a Apple CarPlay solamente tendremos que acceder a los ajustes de Bluetooth de nuestro dispositivo móvil y emparejarlo con el de la pantalla Todo ello lo pueden hacer desde el menú principal no tienen que hacer ningún tipo de ajuste adicional Aceptaremos todas las funciones que nos aparecen en nuestro dispositivo Luego de aceptar todas las opciones se va a empezar a transmitir en la pantalla Apple CarPlay Y para las personas que no tengan mucho entendimiento acerca de esto Vamos a poder acceder a diferentes aplicaciones las cuales van a ser muy útiles y de atajo en esta pantalla Por ejemplo el GPS o también podremos acceder a la música, a llamadas, Siri, configuración, calendario, entre muchas otras Para poder acceder a Android Auto es el mismo procedimiento que en Apple CarPlay Aceptaremos todas las condiciones y la pantalla empezará a emitirse cuando hayamos acabado todo este procedimiento En el momento en el que nosotros ya tengamos emparejado el Bluetooth de nuestro dispositivo con la pantalla Podremos pasar a utilizar todas las opciones Aquí por ejemplo aparece un mensaje de nuestro celular Podremos pasarlo a reproducir y este se leerá en nuestros audífonos El menú de Apple CarPlay y Android Auto es diferente Pero como se pueden dar cuenta es bastante fluido en las dos opciones Y sé que en este momento ustedes me estarán preguntando ¿Cómo puedo yo pasar a escuchar todo lo que emitamos a través de esta pantalla? Bueno, eso lo podremos solucionar muy simple Y como se pueden dar cuenta en estos momentos la pantalla no posee ninguna salida de audio Entonces tú dirás ¿Cómo entonces puedo yo pasar a escuchar todo el contenido que nosotros tengamos en la pantalla? Podremos utilizar audífonos Bluetooth Aunque para practicidades de este video yo voy a utilizar otro dispositivo Nos iremos al apartado en donde dice salida de audio Y ahora emparejaremos el dispositivo que nosotros deseamos sacarle el audio En este caso yo voy a utilizar unos parlantes para que se escuche muchísimo mejor Luego de que tengamos el emparejamiento vamos a pulsar sobre el dispositivo Y cuando este ya quede conectado vamos a poder pasar a utilizar la salida de audio de dicho dispositivo Y a continuación quiero que lo escuchen Versal 90D hacia calle 86B A continuación gira a la izquierda con dirección a calle 86B 041 dijo hola Manuel ¿Por qué salir cuando tu droguería CAFAM está abierta 24-7 en línea? Habiendo dejado claro el apartado del audio vamos a la parte más importante de este video ¿Cómo se ve esta pantalla en el exterior? Por suerte en este maravilloso día está haciendo un maravilloso sol El cual me va a permitir mostrarles toda la calidad de esta pantalla a todos ustedes Y en este momento con el sol pegando directamente a la pantalla se ve bastante bien Tal vez en el celular ustedes puedan llegar a decir que no se ve del todo bien por los brillos Y bueno es que el celular tampoco es 100% preciso Pero si ustedes se ponen a verlo ya directamente en persona la verdad es que se ve muy bien Vamos a pasar a verificar cómo funciona este dispositivo con lo más importante El tema del GPS Para que ustedes puedan utilizar este aplicativo recuerden que tienen que tener datos e internet No solamente basta con emparejar su celular Ahora vamos a pasar a mostrarles aquí en este momento que la conectividad es bastante fluida Al principio yo pensé que al tener conectado este dispositivo mediante Bluetooth Íbamos a tener algún tipo de retraso O que no iba a ser del todo preciso Pero por el contrario al tenerlo conectado a esta pantalla mediante conexión Bluetooth Es igual que como lo tuviéramos conectado mediante cable directamente al radio El tiempo de respuesta es igual Y no vamos a tener ningún tipo de demora en la ruta Y como se pueden dar cuenta a media que nosotros nos vamos moviendo Se va moviendo también el GPS Y por ejemplo una de las cosas que más llega a molestar a muchísimos conductores Es la cantidad de tiempo que se puede llegar a demorar en recalcular la ruta cuando nos metemos mal Y por ejemplo aquí en este momento estamos cambiando la dirección Y como se pueden dar cuenta es de manera inmediata que recalcula Eso sí, también depende de la velocidad de tu internet Pero al menos en el apartado de la pantalla funciona sin ningún problema Esta pantalla es resistente al agua Y a una cantidad de agua muy amplia la verdad Así que no van a tener que preocuparse en esos días de lluvia Cuando su motocicleta se está mojando constantemente Porque como se pueden dar cuenta la pantalla no está sufriendo ningún tipo de daño Y la cantidad de agua que estoy aplicando en estos momentos es bastante alta Y en este punto sé que muchas personas me estarán preguntando El por qué la pantalla empezó a moverse de manera completamente involuntaria Cuando le rocieto esa cantidad de agua Y eso es porque el táctil empieza a funcionar al sentir el contacto de dicho líquido Pero no se preocupen, eso no significa que les vaya a pasar a ustedes Cuando estén utilizando la pantalla en una lluvia Ya que tendría que ser una lluvia muy extrema para que pudiese caer una cantidad de agua Tan desorbitante como la que les enseñé hace unos instantes La prueba que les enseñé hace unos momentos Era para verificar que tanta resistencia podría llegar a tener esta pantalla Teniendo unas condiciones de lluvia muy extremas Pero con las típicas gotas que van cayendo directamente en la pantalla No van a tener ese problema Y no necesito ni siquiera secar la pantalla en este punto Así como se encuentra mojada puedo pasarla a utilizar Y como se puede ver es bastante responsiva No solamente a la hora de estar yo pulsando las aplicaciones Sino también a la hora de yo estar moviendo el mapa Esto es muy importante porque en los días de lluvia Va a ser muy vital que nosotros estemos moviendo la pantalla constantemente Para verificar la ruta Así que no nos tendremos que asustar Porque como se pueden dar cuenta La pantalla sigue funcionando sin ningún problema Una de las cosas que olvidé mencionarles es el tema del brazo Y este brazo es bastante resistente Y como se pueden dar cuenta puedo moverlo con gran libertad Y sin gran fuerza Y sin tenerle miedo de que se vaya a caer En el apartado de la micro SD no me voy a explayar mucho Porque es solamente poner la micro SD Y vamos a poder reproducir música o videos MP4 Y también podemos tener una galería de fotografía Este dispositivo me parece que es una excelente opción Para las personas que manejan motocicleta Y quieren tener la misma experiencia A las personas que pueden manejar un vehículo Porque tener este tipo de pantallas Nos va a evitar tener que sacar el celular Y ya saben que con los guantes de la moto Es bastante complicado tener que estarlos manipulando Además de tener todos los atajos Y poder controlar todo muchísimo más fácil Para que podamos tener una mejor concentración En nuestro camino Muchísimas gracias a todas y cada una De las maravillosas personas que llegaron Hasta este punto del video No siendo más Yo me despido por este maravilloso video Del día de hoy Hasta luego Videojugadores Gracias Gracias